RBM presenta su gran turismo en la República Argentina Una moto excepcional de 650 centímetros cúbicos Con un precio y una calidad que lo van a sorprender Ensambla, distribuye y garantiza Java Argentina Bueno, queríamos ver una prueba en el freno, en el dinamómetro Estos dinamómetros de rodillo que están dinámicos, que están tan de moda Y son tan prácticos Nosotros hace ya varios años, Gustavo, apostamos a una inversión importante Compramos el banco, compramos toda la electrónica Y la idea de trabajar con un banco dinamométrico inercial Es justamente que los alumnos puedan ver en la realidad práctica ¿Qué potencia está entregando? Podemos ver cupla, podemos ver consumo Nosotros trabajamos con un analizador de 5 gases Podemos medir el oxígeno, el monóxido, el dióxido, los óxidos de nitrógeno, el CO2 Puedes ir bien después a la BTB tranquilo Tranquilo, tranquilo Pero fundamentalmente la idea, además del tema de lo que es la preparación Y buscar sacar hasta el último El mejor rendimiento de lo estándar, pero el mejor Exacto Entonces los chicos trabajan modificando la carburación Modificando el reglaje de levas, trabajando luz de levas Luz de válvula Trabajan con la luz de válvula Trabajan con lo que es modificando el escape Hay en algunas ocasiones que trabajan con distintos combustibles Para hacer algunas otras pruebas Pero fundamentalmente es probar cada una de las motos Y ver cómo se producen cambios en la potencia, la cupla y el consumo Claro, por supuesto Porque cuando quieran caballo Sí, sí, sí Hay algo fundamental que es el me parece o el es Esto que están viendo ustedes es el es de verdad Lo que me parece es la impresión cuando hacemos algo Y con el entusiasmo de que anda mejor Y resulta que en el freno después anda peor Una de las cosas que traen muchos mitos Son los cambios en las relaciones Ah, sí, sí De lo que es Piñón y Corón Algunos creen que es mágico Y que con la misma potencia relacionándola Pueden ir más ligero Pero claro, cuando le falta la potencia ya no se fabrica Seguro Así que bueno, una de las cosas que hacemos Sí, yo les digo siempre No cambien la relación de fábrica Nunca porque está muy bien pensada Según Si no vas con tu novia o un paquete viento en contra un día Lo que sea, por más que no sea muy pesada Ahí te vas a dar cuenta Y vas a dar cuenta que estás mal de relación Pero bueno, como la idea siempre es Enseñarles la verdad Y aparte fomentar la curiosidad científica No la curiosidad mítica Entonces, cuando surgen estas discusiones Que hablamos entre docentes, alumnos y alumnos Y entre alumnos Tomamos algún día en particular Entramos una cantidad de motos Que son todas de los alumnos Y realizamos pruebas, cambios Es decir, este es un centro de mototrónica Destinado a fomentar la capacidad de aprendizaje De investigación Pero la investigación fundada Motivación Y ustedes también estén motivados un ratito Porque les voy a dar un par de consejos Y volvemos a ver Los neumáticos de su moto Son un elemento de seguridad Para cualquier trabajo o servicio Se requiere de mano de obra especializada Les recomiendo Centro Integral Facio En Juan B. Justo 1321 Cava O en la avenida del Libertador 1201 Vicente López Muchos cuando ven la realidad Cambian de opinión Así muchas veces Muchachos que sacan los filtros de aire Porque creen que van a andar más rápido O dicen No, hay que darle más nafta No, no Si te vas de proporción No vas a ganar caballo O ponen un escape Que hace un poco más de ruido Pero que no anda ni un metro más Esto que probamos acá Es la verdad Y es el cantaclaro Este es el cantaclaro de la verdad Todos los mitos Y todas las ideas Se terminan cuando se llega al banco de prueba Seguro La idea siempre es Que investiguen Y encuentren la verdad Pero siempre fundada Con una base teórica Nosotros usamos La escuela tiene más de 30 o 40 motos Propias de la escuela Que se usan Pero además permitimos Que los alumnos Traigan la moto En sus motos Puedan probarlas Puedan ver el rendimiento real Nosotros vamos a charlar un poco de la gráfica Y vamos a ver realmente Cuánto es la potencia que entrega el motor Cuánta llega a la rueda Claro Porque ahí también se ve Las pérdidas Las pérdidas producidas Y eso tiene que ver con la calidad de la moto La calidad de los componentes Y Es muy interesante Sí, claro Es muy interesante que la escuela tenga el banco Realmente es una inversión Yo sé que es una inversión Muy grande Y que tenga un programa electrónico Como el que tenés Y que además Lo puedan usar todos Y que de esta manera El muchacho se vaya de acá Una vez que hiciera una prueba Sabiendo de qué se trata Y sabiendo que la potencia Viene por algún lado Y que si tocamos algo De lo que está diagramado Hay que tocar mucho Y hay que saber mucho Para cambiar ese diagram Y si no a veces Lo que logramos Es cambiar la potencia del lugar Es la misma Pero está mal Abajo o arriba O tiene un valle Que en algún momento Cuando estemos en aceleración Nos va a hacer notar Esto acá se ve todo Por eso Los profesores En ese sentido Les dan una muy buena base teórica Para después analizar Las gráficas Claro Sacan el gráfico de la curva Porque bien como vos decís Yo puedo modificar la curva Pero cambio de lugar La potencia Que en algunos casos Viene bien Si es para correr Claro Vamos a seguir Viniendo de la escuela Hablando con Daniel Y bueno Inclusive alguna vez Nos vamos a meter en una clase Nos sentamos con la cámara En una clase Vemos toda una clase Preguntamos Analizamos Si lo conocen más de adentro ¿Te parece bien? Siempre son bienvenidos Seguimos No se vayan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!